Sé sincero, tú también me has mirado el culo. Y es que todos hemos mirado algún culo alguna vez. Pero, ¿por qué sentimos atracción por mirar esta zona? ¿Por qué no el pie o la mano? ¿Por qué el culo? Hay varios estudios que nos explican las razones de por qué nos atraen esta zona. Por ejemplo, una sexóloga de la Universidad de Bremen afirma que esta atracción viene desde los ancestros, cuando las hembras atraían a los machos moviendo el culo como un babuino en celo. Esto simbolizaba fertilidad y que ella estaba preparada para ser fecundada. También agrega que este instinto es incontrolable. Esto procede de tiempos ancestrales cuando éramos cuadrúpedos y nuestros ojos estaban a la misma altura que el culito de las hembras. Otros dos estudios muy importantes son el realizado en Pittsburgh, en Estados Unidos. Concluyó que un trasero grande implica una mayor retención de un componente altamente valioso para el sistema nervioso de los bebés. Y el de Turquía sostiene que nos fijamos en unos traseros los cuales tienen que ser de una curvatura de 45 grados al terminar la espalda, ya que justo es el ángulo perfecto que nos indica que durante el embarazo la mujer pueda tener movilidad por sí misma sin llegar a lastimarse, lo cual era un gran incentivo en la época prehistórica para poder alimentarse por sí misma, y permite también tener embarazos múltiples sin caer en lesiones o sin caer en problemas de fertilidad. Sin embargo, esto no explica por qué a las mujeres también les atrae mirar culos masculinos. Aunque no tenga nada que ver con la fertilidad, nuestra cultura nos ha hecho pensar que los culos son una parte atractiva del cuerpo. Aparte, biológicamente, un cuerpo atlético representa fortaleza. ¡Pregunta! ¿Y tú? ¿Cuántos culos has mirado en tu vida? No mientas.